Y bueno, creo que ya estamos al aire, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, todes a esta conversación sobre ciencia y periodismo. Mi nombre es María Clara Valencia y yo soy la editora de Amazonía del proyecto Conservando Juntos de Internews. Es un proyecto que trabaja con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y Wildlife Conservation Society. En esta ocasión nosotros nos reunimos y hemos decidido reunir a personas de ciencia y a periodistas para conservar sobre la importancia de sumar sinergias entre estos dos saberes para combatir la desinformación y poder luchar contra también los delitos ambientales que amenazan los ecosistemas, principalmente los amazónicos, que son los que trabajan el proyecto Conservando Juntos. Esta es una oportunidad además, pues para invitarles a leer también un toolkit que creamos en Internews que reúne algunas reflexiones justamente sobre cómo integrar los saberes de la ciencia y del periodismo para avanzar en la conservación. Y bueno, ya les voy a dejar el enlace por aquí, pero mientras tanto quiero presentarles a este panel de lujo que tenemos hoy. Hoy nos acompaña Galo Zapata, él tiene una licenciatura en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, una maestría en Ciencias Ambientales y Biología de la Conservación de Ohio University, y un PhD en Ecología y Conservación de Fauna Silvestre de la Universidad de la Florida. Ha trabajado con WCS Wildlife Conservation Society en Ecuador desde 2001 y ha estado involucrado en una serie de proyectos de investigación y de sobreconservación, incluyendo la creación de redes de reserva, manejo comunitario de fauna silvestre, monitoreo de fauna silvestre a escala de paisaje, evaluación del impacto de especies invasoras, facilitación con la coexistencia entre la gente y la fauna silvestre, y la preparación en planes de acción para especies amenazadas. Bienvenido, Galo. Gracias, María. La segunda invitada que tenemos hoy es Gabriela Almendral. Ella es periodista, apasionada por la ciencia y la televisión. Y de este canal, Indagando TV, y de esta casa, este trabajo ha sido la jornada de Juan García y Día Campoy. Además, ella es National Geographic como directora y ministra de documentales. Ella es la directora, mentor en temas de salud en nuestra organización. Bienvenida, Graciela. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme a estar aquí. Y también nos acompaña hoy Ernesto Reyes, el psicólogo tropical con amplia experiencia en gestión institucional, investigación interdisciplinaria, educación y conservación, medio ambiente y desarrollo, particularmente en la región andino-amazónica del Perú y del Chocó colombiano. Es biólogo formado en la Universidad Nacional Agraria La Molina y tiene una maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de la Florida. En 2008, Ernesto recibió el premio a la conservación de la naturaleza otorgado por el Wheatley Fund for Nature, el WWF, ¿no? Bienvenido, Ernesto. Gracias, María Clara. Buenas tardes, amigas y amigos. Un gusto estar acá. Bueno, y pues lo que venimos hoy es básicamente a conversar y a conversar sobre cómo podemos juntar la ciencia y el biodiversidad, ¿no? Y yo quisiera empezar un poco de pronto preguntando a Galo. Entonces, Galo ha trabajado. ¿Qué considera que es fundamental que sepa todo el mundo? ¿Qué es conocimiento que creemos que nos tenga todo el mundo? ¿Qué más de la gente para qué se puede explicar? Bueno, voy a responder a esta pregunta desde una perspectiva general de la biología de la conservación. Es fundamental que las personas estén conscientes sobre la interconexión que existe entre el estado de conservación de la naturaleza y nuestro propio bienestar. Este es un mensaje sencillo aparentemente, pero entraña una serie de mensajes adicionales que están estrechamente relacionados. Primero, la crisis global de pérdida de biodiversidad ha sido causada por nosotros. Y cuando digo nosotros, es nosotros como especie humana. La crisis climática que estamos viviendo ha sido causada por nosotros y la crisis sanitaria relacionada a la última y otras pandemias también ha sido causada por nosotros. Segundo, los impactos de las actividades humanas como la destrucción de los hábitats, la sobreexplotación de especies, la contaminación y la introducción de especies exóticas causan impactos negativos en la naturaleza y en nuestro bienestar. Es un daño que nos hacemos a nosotros mismos. Y tercero, para mantener ecosistemas saludables que provean de los servicios ecosistémicos que necesitamos para vivir bien, tenemos que conservar las especies silvestres que habitan en las áreas naturales. No se trata de solamente conservar bosques como vegetación en pie, sino también a todas las especies de animales que existen en los ecosistemas. Esto implica que tenemos que reconocer que todas las especies tienen un rol ecológico irreemplazable y que estas especies funcionan como los piñones de una máquina. Si perdemos una especie, esta maquinaria ecológica deja de funcionar. Ahora, para la segunda parte de tu pregunta, ¿para qué sirven estos conocimientos? Tener claros estos conceptos es sumamente esencial para que las personas puedan tomar decisiones informadas. Cuando las personas comprenden los servicios proporcionados por los ecosistemas, como aire y agua limpios, polinización, dispersión de semillas, regulación del clima, entonces pueden tomar decisiones más acertadas sobre el uso del suelo, la zonificación de territorios, la gestión de recursos y el beneficio de implementar prácticas que benefician directamente a la conservación. Esto además fomenta prácticas de gestión de recursos sostenibles que mantienen la salud y la productividad de los sistemas naturales a largo plazo. Y esto va más allá del valor económico, porque los servicios ecosistémicos pueden tener valores económicos a través de la agricultura o del ecoturismo, pero también directamente como control de inundaciones o filtración de agua. Entonces, todo esto incentiva la inversión en esfuerzos de conservación. Finalmente, comprender y apreciar los servicios ecosistémicos puede fomentar una conexión más profunda con la naturaleza, lo que conocemos como biofilia, lo cual también debería promover valores culturales que apoyen la conservación y el cuidado de la naturaleza. Y desde un punto de vista ético, no podemos destruir la naturaleza, esto va más allá de los beneficios que recibimos. No tenemos derecho a hacerlo, tenemos que protegerla porque es lo correcto. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, desde mi perspectiva como científico, existen varios desafíos que obstaculizan la comunicación efectiva del conocimiento y cómo llegamos al público. Y básicamente esto cae en dos categorías. Por un lado está nuestra propia falta de habilidades de comunicación como científicos y también es la confianza que existe entre el público hacia las fuentes de información. Entonces, por un lado es cierto, algunos conceptos científicos son intrincados y técnicos, sin embargo, esto no debería dificultar transmitirlos de manera comprensible para el público en general. Cuando hablamos con la gente, deberíamos pensar que tenemos que asegurar que un niño de 10 años puede entender los conceptos y los mensajes que queremos transmitir. Y para esto lo que tenemos que hacer muchas veces es evitar el uso de terminología especializada, porque muchas veces es desconocida para los no expertos y esto lleva a confusión y malos entendidos. Entonces, por un lado están nuestras propias faltas de habilidades de comunicación, porque carecemos de entrenamiento en comunicación científica efectiva. Entonces, no es siempre fácil para nosotros transmitir ideas complejas de manera clara y sobre todo que sea atractiva para la gente. Ahora está el otro tema de confianza, la falta de acceso a fuentes confiables. La última pandemia fue un ejemplo de esto y cómo la gente seguía a personas en las redes sociales que no necesariamente tenían el conocimiento necesario y daban los consejos más apropiados en el contexto de lo que estábamos viviendo. Entonces, muchas veces el público puede tener dificultades para acceder a información científica que sea verdadera, que sea auténtica, que sea precisa. Lo que los lleva a depender de fuentes no confiables y a la final todos podemos caer en la desinformación. El otro tema es, ¿confían las personas en lo que dicen los científicos? La confianza es algo que tiene que construirse y puede verse afectada por factores como una percepción de elitismo de parte de los científicos. O también por un reciente aumento de la existencia de casos de corrupción y de mala conducta que afectan la integridad de las investigaciones y desembocan en retractaciones de artículos científicos, de investigaciones que muchas veces tienen un impacto enorme en la sociedad y que generan escándalos. Así es, es verdad, hay un tema que es la importancia de trabajar la confianza. Yo no sé si ustedes todos, quiero interrumpir un minuto, si ustedes todos me están escuchando bien porque yo escuché un poco cortado a galo, pero me parece que es un problema de mi conexión. ¿Ustedes todos pueden escucharme correctamente? Yo te escucho hoy entrecortada, María Clara. Sí, yo también entrecortada. Pero ahora te escucho bien, te escuchaba entrecortada hace un momento, ahora te escucho bien. Bueno, bueno, ya estamos entonces ojalá mejorando aquí la señal en esta ciudad, ojalá. Bueno, quisiera seguir entonces con Graciela, y quisiera preguntarle a Graciela, Graciela es especialista principalmente en temas de salud, pero estábamos hablando que los temas de salud ya están trabajando de manera mucho más integral, y hablamos un poco de este concepto de One Health, que incluye la salud de los humanos, pero además la salud del planeta, y que estamos integrando la salud en todos los temas que incluyen además, por supuesto, los temas de la conservación. Yo quisiera preguntarle a Graciela, ¿cómo llegas a las historias sobre ciencia? ¿Y cómo te acercas al saber de la ciencia? Como periodista, ¿cómo llegan a las historias de ciencia? Bueno, me parece una pregunta súper interesante, y además me ha encantado también la exposición que ha hecho Galo, porque me gustaría luego también poder comentar cosas que él estaba comentando, y que yo creo que también podríamos complementar. ¿Cómo nos acercamos al tema de la ciencia? Mira, en lo que es la salud humana, lo hemos tenido relativamente fácil históricamente, porque hay mucha producción científica, muchas publicaciones científicas, y sobre todo lo que tenemos es una gran estrategia de comunicación por parte de las publicaciones científicas para llegar a los periodistas. Voy a poner un ejemplo, hay una de las revistas científicas más conocidas, que se llama Nature, y esta revista científica desde hace ya muchos años lo que hace es incluso poner en su propia portada no el artículo científico quizás de mayor impacto dentro del mundo de la ciencia, sino el artículo científico que se sabe que va a llegar más fácilmente a los medios de comunicación. De forma que nosotros diariamente tenemos mucha facilidad, mucha facilidad para recibir mucha información científica. No nos cuesta tanto tener que llegar a las cuentas científicas. Sin embargo, esto no nos está ocurriendo en el campo de la salud animal. Ese concepto que estabas tú comentando antes, que para nosotros es esencial, que es el concepto de salud humana, en el que llevamos trabajando aproximadamente cuatro o cinco años, y de hecho es una nueva especialización para nosotros, porque hemos estado formándonos durante décadas en salud humana y habíamos descuidado esa unión, bueno nosotros, los gobiernos y los propios profesionales, habíamos descuidado esa unión entre las tres tipos de salud. Por lo tanto, ahora nosotros el desafío que tenemos es poder acceder a más publicaciones científicas relacionadas con el medio ambiente. No digamos que no se estén produciendo, pero desde luego no se están acercando a los medios de comunicación con las mismas estrategias tan potentes y tan fuertes como se están haciendo con los temas de salud humana. Y nos ocurre igual con la salud animal. De hecho, vemos que, por ejemplo, cuando intentamos con los especialistas de salud humana que se acerquen a los especialistas de salud animal, vemos que tampoco han conseguido un acercamiento. Por lo tanto, ese concepto de salud pública y One Health no termina de cerrarse, esos tres bloques, por culpa de esa falta de acercamiento entre los propios profesionales. Por lo tanto, en resumen, nos falta más información científica medioambiental, más información científica de salud animal, pero sobre todo nos falta información científica que no se está produciendo apenas todavía, estamos en el arranque de las tres salud unidas, integradas en un concepto de One Health y salud única. Por lo tanto, ese sería uno de los grandes desafíos. Y otro desafío que tenemos, por ejemplo, en el campo de medioambiental, es tener más bases de datos. Bases de datos donde podemos encontrar no solo publicaciones científicas, sino los especialistas que están trabajando en el tema de medioambiente y también, digamos, que divididos por especialidades. Eso también lo tenemos muy fácilmente establecido ya en salud humana y vemos que en el tema de medioambiental todavía nos falta poder tener más facilidad, más estrategia de base de datos. Y también una cosa que me parecería importante es todo el tema de también el acercamiento de los especialistas de medioambiente a los medios de comunicación, que lo estaba comentando también Calo y que me gustaría luego poder profundizar un poquito más en ese tema y en esa estrategia de comunicación para llegar a los periodistas a través de vías más directas. Y ahora, digamos que todavía los periodistas tenemos que hacer mucho esfuerzo para llegar a esa fuente de información en el tema medioambiental frente a esa no necesidad de esfuerzo que tenemos que hacer en salud humana. Bien, muchas gracias Graciela. Yo sigo escuchando un poquito entrecortado, espero que a mí me estén escuchando bien. Estoy hablando más despacio por si hay alguna interlocución ahí, digamos, alguna interferencia entre lo que estoy tratando de decir. Yo quisiera destacar de lo que acabas de decir Graciela, la importancia de hablar de los temas de salud, integrando los distintos temas que son los que se trata, el guanjeo, la salud humana, la salud humana, la salud humana, y la salud humana, todas las entregas. Y la necesidad de hablar cada vez más de la manera integral de la salud, y la salud humana, y la salud humana, que los periodistas puedan hacer de manera más directa a los científicos y las científicas. Yo me preocupo, el último que te resaltó de ahí, es como un periodista, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que tienes? Nos decías al principio, que te llega mucha información, igual, ¿no? Frente a los distintos temas, atravesar a trabajar las historias. Pero cuando ya empiezo a profundizar, ¿qué desafíos encuentras para profundizar en estas historias que los periodistas? Te voy a tener que pedir que me repitas la pregunta, porque es que te oigo muy entrecortada, y entonces no he sido capaz de entender bien qué me estabas preguntando, o si alguien me pudiera hacer la pregunta o bien escrita, porque te he gustado más entrecortada y pierdo el sentido de lo que me estás preguntando, perdóname. Tranquila, voy a intentar repetir cuentas, yo de hecho conecté aquí a un cable que se pone que deben preparar. Te seguimos escuchando entrecortada, disculpa María Clara. Quizá puedes escribir la pregunta para Graciel. Sí, voy a escribir la pregunta, lamento mucho estos problemas de conexión, voy a escribir acá en el chat mi pregunta. Ahora mismo te estoy escuchando. Ah, fenomenal. Como periodista, ¿cuál es el principal desafío? Vale. O sea, como periodista yo, ¿cuál es el principal desafío que encuentras para encontrar la información medioambiental, te refieres o de One Health en general? En general, digamos la información de One Health, teniendo en cuenta que la información de One Health está incluyendo los temas ambientales. Pues bueno, el principal desafío, como estaba también comentando anteriormente muy brevemente, el principal desafío es acceder a la producción de información científica que se esté realizando. O sea, el tema es que nosotros no tenemos acceso como periodistas a los equipos científicos y a la producción de información científica hasta que esa información científica se publica. Tengo un poco que recordar que normalmente cuando vamos a hacer información y a publicar información, la mayoría de las veces nos basamos en publicaciones científicas una vez que han pasado, digamos, toda la revisión por pares y ya se publican informaciones. En las revistas tradicionales, ¿no? Como podrían ser Science, Nature o otras revistas que se estén produciendo en otros países. Pero digamos que esas han sido siempre las grandes para nosotros. Y también existe, por supuesto, en el tema de medioambiente. Entonces, cuando queremos acceder a esa información, han pasado a lo mejor años desde su producción y no tenemos siempre acceso a todos los científicos previo a esa publicación científica. O sea, yo diría que por un lado, nos falta acceso a los científicos y a las científicas. Este tema es importante. Nos falta sobre todo también acceso a esos resultados de las publicaciones científicas. Nos falta también acceso a lo que es la producción de esa información científica. No cuando ya se ha publicado, que evidentemente ahí ya se puede encontrar, sino cuando se está desarrollando, cuando los científicos y las científicas en el campo medioambiental, sobre todo, están sobre el terreno y están trabajando. Y ahí, por ejemplo, es un elemento que yo he hecho mucho de menos, que se produzca mayor acercamiento con los periodistas para que empecemos a trabajar lo que es el relato periodístico, la información periodística, desde el mismo inicio de las investigaciones que se están realizando. En definitiva, que no pudiéramos ir, por ejemplo, con los científicos y las científicas, con ellos a trabajar sobre el terreno desde los inicios, para grabar las imágenes, para grabar las entrevistas, desde el inicio de la línea de investigación. Y ese acercamiento, por ejemplo, yo veo que no se está produciendo aún, que nos falta mucho, mucho, mucho terreno, nunca mejor dicho terreno que todo. Pero como comentaba también, por parte de las propias publicaciones, revistas científicas que se encargan del tema medioambiental, no veo que haya una estrategia de acercarse a los medios de comunicación. ¿Qué pasa en otros campos de estas revistas, como por ejemplo en Salud Humana? Nosotros prácticamente no tenemos que hacer ningún esfuerzo, que lo hacemos, ojo, pero no tenemos que hacer ningún esfuerzo porque nos llega diariamente cientos de publicaciones, porque nos buscan, para resumir, nos buscan a nosotros, para que nosotros publiquemos lo que están publicando esas revistas científicas o estos investigadores e investigadoras. Pero en el campo, por ejemplo, medioambiental, eso no lo vemos que esté sucediendo. Voy a poner un ejemplo. Cuando se produce, por ejemplo, la comunicación pública de los datos anuales que produce el IPCC, el panel de cambio climático, eso se produce una vez al año. Una vez al año, de repente tenemos una gran avalancha de información que lo hay que digerir y digerir y digerir y poder transformar y poder comunicar. Digamos que tenemos un enorme pico informativo, pero ese pico informativo se produce una o dos o tres veces al año y el resto del año no necesitamos recibiendo apenas información para que podamos comunicar. Recordamos siempre, y esto hay que entender el papel del periodista cuando estamos en un medio de comunicación, que nosotros no tenemos fácilmente un espacio donde comunicar la información medioambiental. Nosotros tenemos que estar luchando internamente dentro de los medios de comunicación, compitiendo con otras informaciones políticas, de sucesos, de moda, de miles de cosas. Tenemos que competir contra las propias informaciones para tener nuestro propio espacio donde poder hablar de información científica, de información medioambiental, de información sobre salud pública. Y además lo tenemos que hacer consiguiendo buenos titulares. Si yo voy hablando de una historia muy bonita, pero no tiene ningún impacto, no tiene ningún titular, a mí no me van a dar un espacio para poder publicar. Y esto es muy importante entenderlo. Por eso nosotros, que lo comentaba también a Galo antes, cuando necesitamos un acercamiento a la información científica, también necesitamos traducir todo eso en un lenguaje periodístico, no solo para llegar a la sociedad, que por supuesto tenemos que llegar a la sociedad, con una traducción y con una comunicación efectiva de toda la información científica. Lo que necesitamos también es poder competir dentro del medio de comunicación para ganarnos ese espacio. Y para eso necesitamos tener buenos titulares y buenas historias. Y para que podamos tener buenos titulares y buenas historias, necesitamos una alianza mucho más fuerte con todos los científicos y las científicas que trabajan en el campo de vida. Sin esa alianza no podemos conseguir buenas historias y no podemos ganar espacio. Entonces yo creo que entre los grandes desafíos, fíjate, personalmente creo, quiero pensar que es más difícil el desafío que tenemos actual de hacer una alianza con los científicos y las científicas que el desafío de comunicar, porque comunicar es algo que sabemos hacer y que además también podemos ayudar a los científicos a conseguirlo. No es tan difícil, no es tan difícil. Además la sociedad está deseando conocer historias. Lo difícil es conseguir esa alianza con los científicos y ganar un espacio en los medios de comunicación. Y además hacerlo en un ambiente de enorme desinformación. Este es el problema que tenemos en los tres campos, en la salud animal, medioambiental y la salud humana. La desinformación ha ganado terreno. Decían hace muy poquitos años, informes que se estaban haciendo ya del campo de la desinformación antes de la pandemia de la COVID-19, que en una década íbamos a consumir más información errónea que información correcta. Esa época ya ha llegado. Ya estamos en un momento en el que hay muchos días en el que la presencia de desinformación a través de medios como el WhatsApp, a través de redes sociales y otro tipo, es mayor que el número de informaciones correctas que se están produciendo. Así que, ¿cómo no vamos a necesitar esta alianza con los medios de comunicación, con los científicos y los científicos con nosotros para poder hacer frente todos juntos frente al problema de la desinformación? Que en todos los campos está haciendo, por supuesto, mucho impacto. Pero os comentaré que en el campo de la salud ya se detectó como un riesgo para la salud previa a la pandemia por la propia Organización Mundial de la Salud. Porque ya se ha demostrado que la desinformación en salud está provocando muertes, está provocando la aparición de enfermedades, está provocando la falta de adherencia a los tratamientos. El impacto es enorme. Por lo tanto, la necesidad de alianza con los científicos y las científicas es muy grande. Y no hay que asustarse por el tema de comunicar. Ni siquiera creo que haya que llegar ni lo estamos haciendo a la necesidad de estar traduciendo las cosas como si fuéramos a hablar con una población infantil. Ni siquiera hay que dejar de evitar de utilizar términos médicos complicados y técnicos. No pasa nada por utilizar términos técnicos. Los estamos haciendo todos los días. Lo que hay que hacer es aprender a explicar esos términos técnicos para que la población vaya poco a poco aprendiendo. Porque otro de los desafíos grandes que tenemos es que necesitamos que la población y la sociedad y las personas empiecen a comprender cómo funciona el método científico. Es decir, necesitamos que la población tenga cultura científica y entienda cómo se produce el conocimiento, cómo se avanza el conocimiento, cómo se consolida el conocimiento. Y cuando la población vaya entendiendo cómo se crea ese conocimiento, conseguiremos mayores aliados y conseguiremos luchar mucho más contra la desinformación. Y cada vez que comunicamos una información científica a la población y enseñamos términos, y enseñamos y hacemos comprensión de eso, vamos ganando un paso más en la lucha contra la desinformación y en el buscar a la población. Y para eso, desde luego, tenemos que estar todos unidos. Muchas gracias. Confirmando si logran escucharme. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. Yo quisiera destacar de esto tan interesante que nos acabas de decir, la importancia de generar alianzas entre periodistas y científicos para generar procesos de acompañamiento un poco a largo plazo, ¿no? Que no estemos solamente en los momentos de los picos de la información, sino que podamos informar sobre los procesos, ¿no? Que eso además va a ayudar a las audiencias a entender la complejidad de las cosas sobre las que estamos hablando, ¿verdad? Que me parece bien interesante ese tema. Yo quisiera seguir entonces con Ernesto y preguntarle un poco a Ernesto, a propósito de esto que han dicho nuestros compañeros, ¿qué consideras, Ernesto, que nos está haciendo falta a los periodistas para romper esas desconfianzas que dificultan el flujo de la información? Las desconfianzas, tanto de las audiencias como las desconfianzas que hay de científicos y científicas hacia los periodistas. Gracias. Bueno, yo voy a hacer un aporte muy modesto porque estaba contando los años que tengo esforzándome como divulgador científico y como aliado activo de periodistas y yo creo que no llego todavía a los 18 años. Entonces, todavía no alcanzaba la mayoría de edad en un tema que es extremadamente complejo. Pero a mí me parece que un excelente punto de partida es ponerse en los zapatos del otro. Si yo quiero aproximarme a los periodistas, tengo que ponerme en los zapatos de los periodistas. Tengo que entender que un periodista trabaja usualmente con muy poco tiempo, con una fecha límite o con una hora límite totalmente perentoria. que un periodista tiene necesidad de explicar con sencillez lo que quiere narrar. Que la noticia, la naturaleza de la noticia es inherentemente efímera. En consecuencia, tiene pocas probabilidades de regresar a un mismo tema muchas veces. y muchas veces en los temas científicos hay que volver al mismo tema. El periodista o la periodista viven hambrientos de pepas. ¿No es cierto? La pepita de oro, la noticia que va a recibir atención extraordinaria y que te va a ganar el premio Pulitzer. Y eso es completamente coherente con el negocio del periodismo. Por otro lado, en nuestro mundo existe una ultra especialización de las disciplinas científicas. De modo tal que los científicos saben mucho de muy poco y son brutalmente ignorantes de la mayoría de otras cosas que ocurren en el mundo. Pero, lamentablemente, nuestra propia sociedad los ha educado arrogantes hasta el punto que son incapaces de comprender que no comprenden la mayor parte de las cosas que ocurren en el mundo. Que comprenden solamente una pequeñísima proporción de la imagen del científico nerd. ¿No es cierto? El científico socialmente incapaz del científico que no puede expresarse que no puede expresarse de manera coloquial que no puede ofrecer una broma que no puede regalarte una metáfora una analogía y para peor la ignorancia de la mayoría de científicos hiperespecializados en temas económicos y políticos que son las fuerzas que mueven el mundo es apabullante. Y debo añadir que su ignorancia ecológica también es apabullante. La mayor parte de científicos y de científicas del mundo no entienden de ecología. No entienden cómo funciona nuestro propio planeta y en consecuencia cómo van a comunicar algo que sea de valor y de utilidad para el público. Y finalmente el público no ha sido como muy bien decía hace un momento nuestra compañera no ha sido educado en el pensamiento científico no ha sido educado en un pensamiento racional. Muchas veces encontramos que el público tiene pensamiento mágico ¿no? Creen que ocurren cosas por milagro creen que aparecen vírgenes por aquí y por allá está dispuesto a creer en cualquier gurú que se aparece cree lo primero que lee en internet sin ponerse a evaluar de dónde viene esta información qué coherencia tiene nada no tienen ninguna de esas herramientas. Además se encuentra la gente con que está de moda despotricar de la ciencia porque hay muchas personas extremadamente interesadas invirtiendo dineros en que las personas cada vez confíen menos en la ciencia ¿no? Porque la ciencia dice verdades incómodas te das cuenta entonces este no es un juego para ingenios para cándidos este es un juego político este es un juego económico en el que estamos todos involucrados y el que no podemos escapar tan fácilmente pero además el mal gusto ha sido inculcado en el gran público el gusto por el escándalo el gusto por el chisme el gusto el gusto por el detallito cochinito ¿no es cierto? la obscenidad este eso es lo que llama la atención y lo que a lo que responde la audiencia de los periodistas y una enorme pasividad porque ese escándalo ese chisme ha convertido a la noticia en espectáculo ¿no es cierto? entonces hay otro desafío que es un desafío moral central cuando queremos periodistas decentes y científicos decentes comunicarnos con el gran público que es que tenemos que evitar caer en el ecoporno ¿no es cierto? y un ejemplo de ecoporno es por ejemplo esa foto de un oso polar famélico muriendo de hambre que estuvo en todas las partes hasta hace unos pocos años y que debe de rato de rato reaparece espectáculo del sufrimiento de la vida silvestre que no conduce absolutamente a nada constructivo porque una foto es mentira una foto no vale más que mil palabras tú tienes que poner mil palabras para explicar cualquier foto y esa foto sin contexto hizo un enorme daño porque no ayudó a nadie a convertirse en un activista ambiental decente y eficaz entonces yo creo que hay este tipo de desafíos ¿no? y que podemos hacer al respecto yo creo que tenemos que construir puentes tenemos que construir los puentes que faltan yo modestamente lo que hice cuando quise acercarme a los periodistas fue llevar un curso de periodismo pero llevé en el instituto de prensa y sociedad que es una entidad muy respetable en el país y aprendí montones y entendí finalmente que es lo que necesita de mí un periodista si me permites María Clara me encantaría comentar también lo que estaba comentando también Ernesto porque fíjate nosotros tenemos aquí un curso que se llama protagonistas de la ciencia ante los medios de comunicación llevamos 25 ediciones y 500 científicos y científicas formados durante los últimos 12 años y lo que hacemos es que me ha encantado cuando ha dicho Ernesto tengo que entender lo que necesita un periodista lo que hacemos es una inversión es muy divertido porque durante dos días cogemos a 24 científicos y científicas y están durante dos días prácticamente viviendo en medios de comunicación en una redacción de televisión en una redacción de radio en una redacción también de un gabinete de comunicación y ellos tienen que producir las informaciones nosotros les explicamos cómo funcionan los medios cómo funciona una redacción cuáles son las necesidades de grabación por ejemplo cuando vamos a hacer una noticia pero ellos terminan al final teniendo que acompañar al periodista bueno se convierten por 24 horas en periodistas tienen que coger su cámara tienen que hacer una información tiene que ser vendible tiene que estar bien explicada tienen que hacer las declaraciones en 25 segundos y cuando ellos se ponen en el papel del periodista lo entienden y empiezan a producir información fantástica súper bien hecha cumpliendo con las necesidades de los periodistas y con la exigencia del científico pero es verdad que muchas veces dicen esto es muy difícil porque tengo que concretar todo en muy poquitas palabras y que sea entendible que sea atractivo pero claro este es el reto para ese reto necesitamos o sea necesitamos que no estemos enfrentados no podemos estar periodistas y científicos enfrentados tenemos que ser equipo y cuando conseguimos equipos conseguimos las mejores informaciones pero mi parte es muy importante lo que ha comentado Ernesto todos necesitamos formación los periodistas necesitamos formarnos en lo que es el método científico y casi todo porque hay muchos cursos para los periodistas y casi todos estamos permanentemente haciendo cursos pero hay muy pocos cursos para enseñar a los científicos y a las científicas a comunicar bien así que es esencial que tengamos muchos más cursos y que ellos lo hagan además se lo pasen bien porque seguro que Ernesto se lo pasó bien porque se disfruta mucho cuando se comunican y cuando se aprenden las claves pero ayuda luego muchísimo a comunicar esa formación además creo que esa formación en comunicación para los científicos y las científicas deberían de estar en las carreras universitarias deberían tener esa habilidad desde el inicio de la formación porque les ayudaría mucho a hacerlo como yo digo a disfrutarlo porque la comunicación científica se disfruta mucho cuando se hace y a tener esa habilidad desde el inicio ayudaría bastante Claro pues siguiendo justamente eso que acabas de decir lo que acaba de decir Ernesto a mí me gustaría preguntarles a partir de todos estos cursos de la necesidad de hacer buen periodismo ¿ustedes creen que el buen periodismo podría ayudar a educar en ciencia aún teniendo en cuenta que el periodismo tiene un rol rápido y un rol efímero pero podría el periodismo ayudar a educar en ciencia y en pensamiento científico hasta la audiencia y está quiero dejar esta pregunta un poco abierta para que cualquiera de ustedes arranque a responderla de pronto Ernesto Galo o Graciela adelante si queréis hablar vosotros y lo hablo adelante Graciela lo primero que siempre decimos los periodistas es que oye que educar no es nuestra misión nuestra misión es informar y siempre hay una discusión sobre los periodistas tenemos que educar bueno en teoría no nosotros los periodistas tenemos que informar dicho esto yo creo que la experiencia demuestra que cuando en un medio de comunicación se consigue una continuidad informativa como comentábamos antes no un pico de información es muy difícil pero si tú consigues una información constante constante sobre un campo la población termina formándose en ese campo el periodista y la población o sea que mi pregunta es si siempre y cuando haya una continuidad si es a picos informativos no conseguimos educar entonces sí de acuerdo este para para poder formar para empezar uno tiene que transformarse ¿no? uno no puede pretender arrogantemente que va a formar a alguien si uno no ha hecho el trabajo de transformarse de mirarse al espejo de encontrar las partes mejores y las partes peores de su labor de su labor periodística o profesional en general o científica este y en esa medida son de enorme valor los medios especializados que van saliendo y a los que cada vez más gente acude ¿no? como Mongabey este como Ojo Público como Salud con Lupa en el Perú que son Graciela son por ejemplo Salud con Lupa es un medio especializado en temas de salud ¿no es cierto? entonces tú siempre sabes que vas a poder acudir a ellos para saber sobre temas de salud hacen denuncias sobre temas de salud hacen hacen periodismo ¿no? que trata del mismo tema durante cierto periodo de tiempo empiezas a educarte en el tema ¿no? y aunque yo entiendo que no sea una misión en la primera en la primera línea de los periodistas el educar lo cierto es que si lo hacemos ¿no? todos los medios masivos de comunicación educan todos los días ¿ok? ¿y cómo educan? educan a través de la propaganda a través de la propaganda te enteras de que eres fea de que eres gorda de que eres inaceptable a menos que te sometas a estos tratamientos a que compres estos cosméticos a que te vistas de determinada manera ¿no es cierto? a través de los medios de comunicación te enteras de que eres viejo y eres inútil ¿no? y debes solamente pensar en tus vacaciones en la Florida y para eso tienes que haber juntado plata y si no has juntado plata eres un imbécil entonces todos los días todos los días los medios de comunicación los educan y yo creo que es hora de que los periodistas asuman que tienen que ir contra la corriente que tienen que rebelarse contra esa base educativa destructiva de de la autoestima humana ¿no es cierto? Galo hace un ratito decía todos somos responsables responsables por el la destrucción del medio ambiente humana en pleno participación pero ojo hay unos más responsables que otros hay unos muchísimos más responsables que otros hay unos que saben que están haciendo daño y continúan haciendo daño y educan a las demás personas para que hagan daño y nos distraen ¿no es cierto? entonces hay intereses creados este no es una esta no es una cancha nivelada de billar en la que estamos jugando este partido por la naturaleza por la vida y por la democracia este no es este un terreno plano es un terreno muy lleno de trampas este muy desigual y entonces tenemos que ponernos la intención de ir contra la corriente y ser conscientes de que vamos contra la corriente y explicar a las personas por qué vamos contra la corriente ¿no es cierto? por qué siendo científicos nos bajamos de la torre de marfil para caminar con los demás seres humanos por la calle ¿por qué es que extendemos la mano a los periodistas? ¿por qué es que entendemos que todos sean igualmente culpables y todos puedan hacer exactamente lo mismo para resolver los problemas del mundo? sabemos que las tabacaleras durante ocultaron y continuaron mintiendo hoy en día sabemos que las petroleras sabían hace décadas que el cambio climático estaba viniendo y lo ocultaron y continuaron insistiendo en que nos acostumbráramos nos volvieramos dependientes del petróleo y por supuesto ahora como muy bien dice Galo somos todos dependientes del petróleo pero hay unos responsables o hay unos más responsables que otros y hacia allí debemos también nosotros señalar es decir la ciencia y el periodismo el contexto político y económico que nos juega en contra y también tenemos obligación de ser conscientes de esa situación muchas gracias Ernesto yo no sé si Galo quieres también sumar a esta pregunta o si quieres que sigamos con la siguiente pregunta tú me dirás no rápidamente estoy de acuerdo con lo que han dicho Graciela y Ernesto el poder que tienen los medios es realmente muy grande como dice Ernesto para educar o puede ser mal educar pero hay mucho sensacionalismo hay muchos prejuicios hay falta de contexto muchas veces cuando se tratan de transmitir mensajes científicos el problema es de lado y lado por una parte los científicos no estamos en condiciones de transmitir los mensajes directamente y dependemos de los periodistas y por otro lado también la falta de conocimientos científicos de los periodistas entonces nos hace caer en esto entonces es importante que siempre que se transmitan noticias científicas hay un poco de contexto para que la gente sobre todo tenga una comprensión de cuál es la importancia y las implicaciones de la investigación científica y cómo esto contribuye a su propio beneficio y cómo esto resulta en beneficios para la sociedad entonces básicamente estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho gracias escribí otra pregunta acá en el chat por si no me logran oír aquí como backup y la pregunta es si cuando debes acercarte a un periodista para contar aquello de lo que estás trabajando ¿te preocupa tener que hacer ese acercamiento? como científico ¿es una preocupación tener que acercarse a los periodistas? bueno si es algo que me genera preocupaciones no siempre es fácil navegar las interacciones con los medios por un lado puede haber mala comunicación que resulta en tergiversaciones o malas representaciones de los mensajes que como científicos y periodistas queremos transmitir este es un problema de lado y lado y es típico de las interacciones entre las personas y que en este caso puede lastimosamente generar desinformación y puede reducir la credibilidad tanto de los medios de comunicación como de los científicos que están involucrados en estas iniciativas también por otra parte muchas veces me gustaría tener la oportunidad de leer un artículo de divulgación antes de que sea publicado y muchas veces he podido hacerlo sin embargo en un par de ocasiones si me han dicho que esto no es posible y que incluso representa una censura previa lo cual es una situación incómoda pero bueno es la opinión de cada persona algo que también es importante mencionar es que en investigación científica hay un tema de incertidumbre no tenemos respuestas a todo y cuando uno quiere transmitir un mensaje tiene que ser súper claro tiene que evitar especulaciones y tiene que enfatizar que la ciencia no tiene la respuesta por ejemplo muchas veces a mí me preguntan en el contexto de conservación de especies amenazadas ¿cuántos osos hay en el Ecuador? ¿cuántos jaguares hay en el Ecuador? y mi respuesta es no sé y es difícil o sea el poder llegar a un número con certeza de cuántos osos andinos o cuántos jaguares hay en un área tan grande como un país pues es muy difícil pero eso es algo que genera frustraciones en los periodistas entonces si usted no sabe ¿quién sabe? ¿a quién le pregunto? pero no aparentemente hay preguntas que no pueden quedar sin respuesta y eso es algo que todos tenemos que tener súper claro hay preguntas que todavía no tienen respuesta y la ciencia tiene mucho de eso tiene mucha incertidumbre muchas gracias muchas gracias Galo tenía otra pregunta para ti que voy a escribir y voy a hablar acá también en caso de que no logren oírme tú has trabajado en sistemas de manejo comunitario de fauna silvestre ¿qué papel podría jugar o juega el periodismo para mejorar esas estrategias de cuidado comunitario de las especies silvestres? bueno en el contexto del manejo comunitario de fauna silvestre donde las comunidades lo que hacen es básicamente autorregularse para reducir el impacto negativo en el uso de recursos como los animales silvestres como una fuente de proteína por ejemplo como una fuente de alimento los medios de comunicación pueden desempeñar un papel fundamental para amplificar mensajes positivos con respecto a estas iniciativas los medios por un lado pueden aumentar la conciencia sobre la importancia de la conservación de la fauna silvestre y los beneficios que estos enfoques de gestión basados en la comunidad tienen esto podría incluir reportajes sobre proyectos exitosos o entrevistas con miembros de la comunidad los medios además podrían inspirar destacando casos exitosos para que otras comunidades adopten prácticas similares los programas de manejo comunitario son sumamente eficientes son sumamente efectivos en términos de conservar la fauna silvestre pero su limitación es que tienen un impacto muy pequeño en términos espaciales entonces son efectivos en áreas pequeñas en el territorio de la comunidad y mientras más comunidades se involucren entonces ese impacto va a ser mucho mucho mayor entonces ese papel de inspirar a los demás es sumamente importante además los medios de comunicación podrían servir como defensores y apoyo de la gestión comunitaria y de esta manera promover políticas e iniciativas que apoyen estos esfuerzos por ejemplo el manejo comunitario de fauna silvestre en Ecuador no tiene políticas ambientales claras o no tiene regulaciones claras entonces ese es un vacío que deberíamos llenar y todo esto además se podría realizar en un contexto de co-creación donde los periodistas y la gente de las comunidades colaboren para generar estas historias de forma que reflejen fielmente las perspectivas y las experiencias de los involucrados y que este sea un espacio participativo que además construya confianza asegurando que la historia sea precisa y respetuosa Muchas gracias Galo yo quisiera entonces seguir con Graciela a quien le voy a poner también la pregunta escrita mientras la leo acá y es un poco acerca Graciela trabaja principalmente en temas de salud pero como hemos visto muchas veces esos temas de salud están ligados a la conservación quisiera que nos cuentes una historia ambiental a propósito de lo que nos acaba de contar Galo una historia ambiental que hayas hecho y que haya generado un impacto en la sociedad que un poco haya servido para estimular o para inspirar o para generar algún cambio en esa comunidad que la leyó Pues mira yo te contaré yo escribo poco y hago mucha televisión o sea que más que lo vio más que lo más que lo leyó yo empecé tuve la suerte la verdad de hacer varios pequeños reportajes y luego un gran documental con los equipos que trabajan en el proyecto de National Geographic que se llama Mares Prístinos Prístinos este proyecto para los que no lo conozcan que ya lleva muchos años se comenzó en el año 2008 una cosa así tiene el objetivo de intentar convencer o sea documentan zonas prístinas que hay en el planeta y luego convencen a los gobiernos para que las proteja y van demostrando poco a poco como cada vez que se protege un área marina esa protección consigue una enorme renovación de todo el área entonces a base de este proyecto ha ido aumentando 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 y parte de los equipos que trabajan son biólogos marinos exploradores marinos dentro de lo que se conoce y uno de esos exploradores marinos bueno yo entré en contacto con él y empecé a trabajar de guionista en un documental que se dedicó en concreto un poco distante de vosotros al mar Mediterráneo lo tal que estuvimos trabajando fueron muchos meses de trabajo para este documental en el que exponíamos los problemas que tenía el mar Mediterráneo fundamentalmente de acidificación de contaminación de sobrepesca de invasión de especies invasoras y sirvió y ese documental que una vez que no solo se emitió en la cadena sino que se ha ido exponiendo y se sigue exponiendo todavía en ferias en digamos que en encuentros en cines y demás ha servido poco a poco para aumentar la concienciación por ejemplo del tema de los vertidos nosotros tenemos muchos países que vierten aguas contaminadas a la cuenca del Mediterráneo y enseñando porque aquí a veces por supuesto hay que explicar como estabais comentando antes una imagen no vale mal que mil palabras pero una imagen con mil palabras ayuda muchísimo y explicando el impacto que tenían los vertidos directamente al mar se consiguieron por ejemplo muchas denuncias y se consiguió concienciar esto también sucedió por ejemplo con el tema de los plásticos que son todos los grandes problemas medioambientales que hay ahora mismo globalmente pero también en los mares pero este documental en el tema de los vertidos sí que provocó una concienciación y sobre todo provocó que se tomaran medidas en determinados países desde luego aquí se hizo y sobre esto también me gustaría ya amplificarlo porque este documental es uno nada más que se ha expuesto mucho pero una suma de documentales que se están haciendo más globalmente sobre la necesidad de proteger las áreas marinas internacionales que es uno de los problemas más grandes medioambientales que hay porque sabéis que hay las áreas protegidas marinas que pertenecen a cada país se han ido protegiendo pero las que son internacionales digamos que estaban en tierra y parte de la unión de los documentales de este proyecto de áreas prísticas unido por supuesto al trabajo de otras organizaciones y unido al trabajo de los científicos científicas y medioambientalistas en este campo ha llegado por ejemplo a conseguir después de 15 años de discusión esto es un tema más global pero me parece importante destacarlo ha llegado a 15 años de discusión al logro de conseguir un acuerdo sobre el acuerdo de alta mar para empezar a tener una legislación que permita proteger las áreas marinas internacionales y esto me parece que es un éxito de la suma de científicos y medios de comunicación además de políticos y organizaciones por eso me gustaría destacarlo porque cuando nos unimos cuando nos unimos nos unimos conseguimos grandes logros y grandes conquistas muchas gracias así es cuando nos unimos logramos grandes conquistas estoy de acuerdo voy a escribir acá una última pregunta que tengo yo para todos antes de abrir la sesión de preguntas de público que ya veo que en la sección de preguntas y respuestas tenemos ya varias preguntas reunidas entonces para todos qué elementos de la ciencia y qué elementos del periodismo debemos integrar para hacer historias completas robustas y además atractivas al público general y ahí voy a empezar de pronto por Ernesto qué elementos de la ciencia y qué elementos del periodismo bueno este en la labor del científico en la labor del periodista no se diferencia mucho en lo que a comunicación se refiere ¿no? porque debes cumplir con los mismos requisitos de rigor de claridad de veracidad y honestidad ¿no es cierto? periodista o científico tu reporte tiene que corresponder con la información con los datos con lo que ha sido ¿no es cierto? periodista o científico tienes que expresar lo que quieras narrar de manera más o menos organizada tienes que expresarlo con rigor no puedes o no deberías ofrecer disinuaciones que no estén sostenidas por evidencia ¿no es cierto? en ese sentido tanto la labor periodística como la labor científica están sostenidas por una base ética fundamental y allí quiero yo diferenciar a los buenos y a los malos periodistas como hay buenos y malos científicos por supuesto ¿no es cierto? a lo largo de estos años lo que yo he tratado de hacer ha sido ir construyendo una una lista si tú quieres de periodistas honestas y periodistas honestos de medios de comunicación serios a donde puedo acudir con confianza sin la preocupación que mencionaba Galo cuando tengo una noticia cuando tengo una información importante yo confío en esas personas porque sé que son honestos que son comprometidos que son rigurosos ¿no es cierto? y ahí así como tengo la lista verde tengo la lista negra ¿no es cierto? hay medios a los que jamás voy a volver a ofrecer una sola entrevista donde jamás voy a volver a escribir en mi vida porque ya me demostraron que son gente deshonesta ¿no? y poco y poco seria entonces yo creo que esos son los elementos y ¿sabes qué? la pasión la pasión por conocer yo creo que nos une a periodistas y a científicos porque uno verdaderamente quiere saber verdaderamente quiere llegar a la verdad ¿no es cierto? y cuando tienes la verdad en tus manos y la tienes documentada y tienes los testigos y los testimonios entonces como dice Graciela estás en el cielo ¿no? y ya todo depende de ti que hagas llegar esa información a otras personas yo creo que eso es además lo que en última instancia justifica nuestra existencia ¿no es cierto? el valor que podemos aportar a la sociedad este la mayor parte de las veces de manera no interesada pero no necesariamente perfecto muchas gracias seguimos entonces con Galo con esa misma respuesta ¿qué elementos de la ciencia y qué elementos del periodismo debemos juntar acá? bueno 100% de acuerdo con Ernesto yo lo resumiría en precisión en claridad en contexto y en transparencia y con esto hago énfasis en cosas que ya mencioné antes desde el punto de vista de la precisión hay que asegurarse que la información científica presentada en la historia sea lo más exacta posible se basa en fuentes confiables porque es la única forma de asegurar credibilidad y con eso evitamos sensacionalismos e interpretaciones erróneas la claridad hay que asegurar que los conceptos científicos sean transmitidos con un lenguaje accesible para el público evitar utilizar la jerga y si la utilizamos hay que explicarla como dijo Graciela porque no queremos confundir a nadie queremos que los mensajes lleguen con fuerza y entonces tienen que ser muy claros algo que ya mencioné antes fue el contexto hay que proporcionar contexto sobre los hallazgos científicos hay que explicar la importancia y la relevancia para la sociedad ayudarle al público a entender cómo se inserta la investigación en debates científicos más amplios y en las implicaciones que tiene esto para la gente ahora mismo en Ecuador estamos sufriendo una serie de apagones como resultado de sequías en las zonas de captación de proyectos hidroeléctricos y esto se ha politizado en las noticias y creo que estamos perdiendo una oportunidad muy grande para discutir temas de cambio climático por ejemplo porque esto no es culpa de este gobierno del gobierno anterior es resultado de una crisis climática en la que todos nos vemos involucrados unos más u otros menos como dice Ernesto y finalmente la transparencia ser transparente por un lado desde el lado científico sobre las limitaciones que tiene la ciencia sobre la incertidumbre que mencionaba antes y desde el lado de los periodistas distinguir claramente entre lo que es evidencia científica y la opinión y la opinión de una persona eso Muchas gracias Galo Graciela tienes también unos minutos para hablar de esta respuesta antes de que arranquemos ya casi con las preguntas que ya nos ha planteado el público conectado adelante Yo me sumo a Ernesto con la utilización de la pasión y la utilización de la pasión desde dos ángulos por un lado la pasión del periodista por informar que eso es lo que nos mueve sobre todo los periodistas científicos sanitarios somos muy vocacionales y lo que nos mueve es la pasión pero lo que nada más nos gusta y desde luego yo te lo digo como periodista científica cuando me acerco a los científicos es ser capaz de transmitir la pasión que sienten los científicos por su trabajo cuando conseguimos transmitir con qué pasión los científicos y las científicas están realizando la ciencia ahí conectamos perfectamente con el público así que me uno al tema de la pasión otro tema importante en la comunicación científica es la frescura y la frescura de una información es también entender que es una información que aunque no sea del día a nosotros nos parece que es una información del día y que es una información además como que acaba de producirse y que es cercana y esa cercanía que es importantísimo es entender que cuando yo comunico algo a la población la población tiene que entender que es una cosa que le importa que le llega que le está afectando en su día a día y esto también tiene que ver con la empatía tenemos que empatizar con la población y hacer ponernos en su lugar ponernos en sus zapatos y saber qué le importa a la población y si hay un tema que creemos que no le está importando por falta de conocimiento tenemos que acercar ese conocimiento para sensibilizar sobre ese tema y tenemos que yo por lo menos trabajo con uno de los elementos que para mí son la vía más importante para comunicar que es la emoción que son las ideas y que como comentaba es la empatía y me uno a todo lo que ha comentado la necesidad de ser riguroso de basarnos en evidencias científicas y cuando no tengamos una evidencia científica explicar por qué no la tenemos hacer que la población sea partícipe también de cómo se genera la ciencia muchas gracias Graciela ya tenemos acá algunas preguntas del público conectado voy a arrancar con Evelyn Cervantes Silva que nos saluda desde León Guanajuato México y nos pregunta cómo podemos incentivar a los científicos y las científicas a compartir sus hallazgos de manera que sean de fácil acceso para los lectores entonces de pronto vamos a arrancar esa pregunta con Galo Sí, hay bueno hay ciencia y hay ciencia hay ciencia que llama mucho la atención y hay ciencia que no lo hace alguien logra logra describir o sea hacer una fotografía de un agujero negro y eso hace noticia noticia mundial alguien descubre una anaconda la más grande del mundo y eso hace noticia mundial pero pueden haber otros hallazgos científicos que sean de mucha importancia para todos pero que pasan desapercibidos entonces por un lado puede estar la culpa de los mismos científicos que no ponen en contexto necesariamente lo que encuentran y los muchas veces los artículos científicos no cuentan una historia los artículos científicos también deberían contar una historia deberían asegurarse de poner en contexto los resultados de la investigación de forma que la gente y los periodistas que andan atrás de estas noticias pues vean la relevancia de esto y eso no siempre es así y ahí es donde nosotros estamos fallando hay cosas que automáticamente hacen noticia y otras que no entonces hay que buscar la forma de que sean relevantes y llegue y llegue a todo el mundo lo que la gente realmente necesita saber y cómo afecta en su en su día a día perfecto muchas gracias no sé si alguno otro de los compañeros compañeras quiera complementar la respuesta a mí me gustaría recordar que cuando para si vale como incentivo para los científicos y las científicas para dar ese salto a la comunicación que a la población le encanta aprender cuando conseguimos explicar bien algo y cuando de repente entienden no solo el término sino el contexto o un nuevo conocimiento cuando la población lo entiende yo digo se sienten más felices pero es que es verdad porque a todos nos gusta aprender y sobre todo es un tema tan sumamente bonito precioso y bonito como es el medio ambiente pero también nos sucede al contrario cuando no somos capaces de explicar bien las cosas y la población de repente digamos que cuando estamos informando es como si ponemos un espejo a una persona que está recibiendo la información si no explicamos bien algo la persona se siente de repente que no tiene suficiente cultura para entender algo y esto le provoca la información mucho rechazo y se aísla y se aleja de esa información hemos perdido al público por eso el ejercicio de divulgar el ejercicio de informar aun teniendo siempre que hacerlo con rigor y con evidencia científica poder poner creatividad y empatía para llegar a la población ayuda tanto a la población a entender lo que es su entorno su medio ambiente y además vamos a conseguir implicar a la población en todo el tema de conservación y en muchos temas más científicos por tanto para mí yo lo pediría a los científicos que tienen más como todavía como más dudas sobre si se deben acercar o no a la población a través de la información periodística que piensen en el gran bien que le están haciendo a la población cuando les ayudan a entender el mundo que les rodea así es hermosísimo eso es verdad tenemos acá a Enrique Arciniegas que nos dice que sería una excelente idea crear una red de formación de periodistas científicos en temas socioambientales en América Latina con el apoyo de medios de comunicación universidades medios de comunicación rurales organizaciones gubernamentales y no gubernamentales es verdad ¿no? sería maravilloso que todos los periodistas interesados en estos temas pudieran trabajar juntos yo ahí quiero meter una cuña porque justamente Internews está un poco tratando de juntar a la gente interesada en la ciencia a la gente interesada en el medio ambiente uno de los departamentos de Internews que es Earth Journalist Network o sea la red de periodismo de la tierra está justamente interesada en juntar a periodistas en generar formaciones en formar becas que es un poco lo que hace también el proyecto Conservando Juntos ¿no? crear becas para que los periodistas puedan hacer mejores trabajos de profundidad financiados durante varios meses entonces digamos que yo aprovecho ese mensaje que nos manda Enrique Alciniegas para mandarnos una cuña digamos sobre este proyecto Conservando Juntos y en general sobre la organización Internews y Earth Journalist Network que están justamente haciendo eso de intentar juntar a los periodistas y a los medios digamos a los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales por ejemplo como WCS que trabaja en el proyecto de Conservando Juntos intentando todos trabajar por la conservación justamente aquí tengo otra pregunta de Robert Oricuela y él nos pregunta a veces los científicos son reacios o no les gusta hablar con los periodistas a pesar de que el tema o la investigación que tengan pues sea muy importante ¿Cómo recomiendan hacer ese acercamiento y ese convencimiento para que los científicos sí quieran hablar con nosotros? Ernesto Bueno la verdad yo no creo que o quizás sí es una cuestión de formación ¿no es cierto? Hay un problema de formación en la formación científica ya creer erróneamente que porque hablamos en difícil estamos hablando inteligentemente ¿no? Pero yo les puedo narrar cientos de anécdotas de gente diciendo estupideces en lenguaje muy sofisticado ¿no? Y aquí es que es importante diferenciar porque estamos hablando como si la ciencia fuera una sola cosa linda, preciosa y no lo es ¿ok? la ciencia también es una actividad humana y está sujeta a todas las pasiones a todos los defectos a todas las virtudes del ser humano hay ciencia hoy en día muy bien pagada para el mal ciencia que no es para el bien ciencia que está dedicada a encontrar maneras de matar más personas de mantenerlas más pobres de mantenerlas ignorantes de mantenerlas sometidas al consumismo ¿no es cierto? Estudios científicos estudios sociológicos ¿o cómo creen ustedes que se levanta un dron y va y bombardea Gaza? ¿cómo creen que ocurre? ¿no hay trabajo científico detrás de eso? por supuesto que lo hay ¿y es trabajo científico decente? no es trabajo científico homicida entonces yo creo que tenemos que para empezar poner la realidad sobre lo que es la ciencia ¿no? y bajarnos de pedestales que nos hemos construido nosotros mismos pero también hay ciencia importante y muchas veces es ciencia muy modesta con muy pocos recursos con un poco acceso a los grandes medios de comunicación esa es la ciencia que yo quisiera que los periodistas buscaran y rebuscaran porque no es en las grandes universidades del mundo no es en los grandes tecnológicos del mundo que ustedes van a encontrar ese tipo de ciencia van a encontrar ciencia entre los campesinos van a encontrar ciencia en universidades pobres van a encontrar ciencia en pequeñas ONGs y allí hay gente que está levantando información valiosa con mucho coraje muchas veces con mucha dificultad y a riesgo de sus propias vidas y ese tipo de ciencia vale la pena pelear por ella y hacerla conocer el mundo está lleno de villanos y de héroes y aquí de lo que estamos hablando es de darle luz a los héroes ¿no es cierto? solo que a veces uno no sabe que es héroe y puede tenerle mucho miedo a un periodista puede tener mucho miedo de responder una pregunta vean les doy el truco ¿ok? el truco es el siguiente es muy sencillo tú tienes que saber qué es lo que quieres decir tienes que tenerlo muy claro qué es lo que quieres decir qué es lo que quieres comunicar y no importa lo que te pregunten tú di lo que tienes tienes que decir porque uno es dueño de sus respuestas ¿de acuerdo? entonces ese es el gran truco háganlo de esa manera y les va a ir bien muchas gracias ese truco es fantástico un minuto antes de darle la palabra a Graciela solo invitarlos invitarlas a que nos sigan mandando preguntas porque todavía tenemos un ratito y entonces tenemos la oportunidad de responder un par de preguntas más entonces por favor escríbanlas aquí en la sección de preguntas y respuestas o en el chat en cualquiera de los dos los dos los estoy revisando para que podamos seguir con esta conversación adelante Graciela con esa misma respuesta muchas gracias lo que comentaba Ernesto porque yo hago lo mismo yo trabajo como comentarista de televisión en temas de divulgación científica y me pregunten lo que me pregunten yo coloco mi mensaje siempre le digo a los científicos que hagan lo mismo como ha comentado Ernesto a ti te preguntan lo que te pregunten por supuesto tienes primero que hacer como que estás contestando esa pregunta pero aprovecha y tienes que colocar tu mensaje siempre y tener muy claro ese mensaje así que apoyo totalmente lo que estás diciendo Ernesto y luego recomendar también a los científicos que igual que los periodistas tenemos nuestra agenda con los científicos y la científica y sabemos cuando hay una información a quien debemos de llevar para verificar para que nos expliquen que también es muy recomendable que hagan lo mismo que tengan su red de periodistas con los que hablan habitualmente con los que han establecido alianzas y van a comunicar mucho más fácilmente a través de esa red de periodistas con ellos crear confianza muchas gracias veo acá que Hillary Genzi Vanegas Meléndez nos dice creo que es muy importante que los periodistas y los científicos que realizan digamos que trabajan en estos temas visibilizando las políticas públicas pues no también hablen de la necesidad de proteger flora y fauna y que hablen de los impactos que está teniendo el cambio climático en América Latina ¿no? entonces yo quiero aprovechar ese comentario para hablar de una preocupación que yo he tenido muy creciente y es de la cantidad de información que tenemos frente a otros ecosistemas ¿no? o sea en América Latina educados por Nat Geo que es muy importante pero que nos muestra información de África de Europa y muy poco de lo que pasa acá en América Latina ¿cómo podemos seducir a la gente sobre lo que tenemos acá y no solo sobre jirafas elefantes ¿no? y otras especies que no tienen nada que ver con nosotros pero que son las que tenemos en el imaginario de pronto vamos a arrancar con Galo en esa pregunta sí yo tengo la misma impresión hay un sesgo claro hacia especies sumamente icónicas como elefantes como pandas como gorilas y Latinoamérica pues no tiene una especie que llame la atención a ese a ese nivel pero tenemos jaguares tenemos cóndores andinos tenemos osos andinos entre otras especies tenemos el pirarucú o el paiche que es uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta entonces también tenemos con qué competir en ese en ese contexto y tenemos que buscar la forma de que estas especies se vuelvan se vuelvan más atractivas para que los niños en esta región también crezcan pensando en esas especies y no solamente en especies que finalmente son no resultan no resultan exóticas recuerdo cuando mi hija cuando tenía seis años hace mucho tiempo pues me dijo papi hoy día aprendí sobre las especies amenazadas y le dije qué emoción cuéntame qué 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 están amenazadas entonces me habló del panda me habló del gorila y y claro eso fue muy muy triste porque también nosotros tenemos muchísimas especies amenazadas entonces al siguiente día fui a hablar con la profesora y le regalé unos de los libros rojos de especies amenazadas del ecuador para que de ahí en adelante pueda también meter algunos ejemplos unos ejemplos locales entonces también es un tema de acceso de acceso a la información y estamos bombardeados justamente por programas de elefantes de gorilas y y muchas veces ese acceso a la información no es tan evidente yo trabajo en eso todos los días y claro las fuentes de información están ahí pero probablemente para otra gente que no está en el medio pues no no son tan no son tan bueno evidentemente no no están ahí a la mano muchas gracias galo yo quisiera justamente seguir con esa pregunta con graciela ya que graciela de hecho ha trabajado para national geographic pero que nos cuentes un poco cómo podemos acercar a latinoamérica a esta problemática que que tenemos de que no conocemos lo que tenemos acá pero sí con un trabajo valiosísimo que ha hecho Nat Geo de contarnos lo que pasa con las especies del mundo pero resulta que son las especies que están muy lejos y muy lejos de una región súper diversa como es esta ¿no? Pues yo diría que que tenéis que producir más documentales que el tema del documental yo creo que soy una gran defensora del documental porque creo que un buen artículo periodístico te puede gustar pero un buen documental es memorable y se queda para toda la vida entonces posiblemente se necesita más producción de grandes documentales y en eso además tenéis es que tenéis una región maravillosa donde poder hacer eso pero fíjate desgraciadamente desgraciadamente por cómo se está produciendo el tema está saltando mucha información ahora mismo de América Latina de la gran diversidad que hay por 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 ejemplo lo que está sucediendo con el virus H5N1 de gripe aviar con todo el impacto que ha habido en países como Perú y hemos visto por ejemplo yo lo recuerdo informando aquí de lo que estaba viendo de lo que se estaba produciendo por ejemplo de la muerte masiva de leones marinos en Perú y de repente cuando veamos las imágenes la gente se quedaba impactada de la cantidad de fauna marina por ejemplo que había en Perú y decíamos te das cuenta de la falta de conocimiento que hay sobre grandes especies maravillosas siento decir que haya sido por el H5N1 porque es una desgracia lo que se está viviendo enormemente y el impacto tan grande que está teniendo en cóndores y en otro tipo de fauna pero eso era uno de los ejemplos de cuando la gente lo ha visto en imágenes se ha quedado impresionada de la gran fauna que hay entonces yo sí que recomendaría eso pero también recomendaría mayor producción de artículos científicos relacionados con eso porque estaréis comentando que no es que no tenemos no tenemos suficiente información pues por ejemplo en el tema del impacto del cambio climático en salud en América Latina llevamos dos ediciones nada más desde por ejemplo de la revista de Lancet Countdown con informes contándonos cómo se está produciendo ese impacto qué está sucediendo y la necesidad de datos que hay o sea también necesitamos producir más datos para que esos datos también se vayan vayan comunicando pero de luego si es para para acercar a la población con toda esa riqueza y esa diversidad pues yo apostaría por hacer mucho más documental es verdad antes de dar la palabra Ernesto para esta misma pregunta yo quisiera lanzar una cuña y es no la oportunidad que tenemos en este momento de que la siguiente cumbre de biodiversidad va a ser acá en la región la vamos a tener aquí en Colombia en la ciudad de Cali y esa es una oportunidad grandiosa para hablar de todo lo que tenemos aquí y de llamar la atención sobre las especies nuestras adelante Ernesto y también vamos a tener la oportunidad de bailar salsa tienes poca cosa es fundamental vean yo veo nuestro subcontinente y y veo esos enormes espacios naturales y silvestres que todavía tenemos en gran medida no expoliados o poco expoliados en Latinoamérica ¿no? tenemos las pampas tenemos el chocó tenemos la amazonía tenemos la orinoquía tenemos el mar tenemos ambos océanos y son son espacios silvestres absolutamente espectaculares que contribuyen una cosa que hemos perdido contribuyen a la posibilidad de que los seres humanos experimentemos admiración por algo que es mucho más grande que yo es mucho más poderoso que yo esa admiración que conduce a la noción de lo sagrado es uno de los grandes valores de Latinoamérica y estoy completamente de acuerdo con Graciela tenemos que hacer más documentales y mostrar más de eso este que son nuestros grandes paisajes y no solamente documentales los cineastas latinoamericanos deberían hacer historias de amor la historia de amor más tonta que quieras ok pero ambientada en esos paisajes ok ambientemos nuestros relatos en nuestros grandes paisajes convirtamos nosotros en los documentalistas de nuestro continente ¿no es cierto? pero al mismo tiempo que está lo grandioso está lo diminuto está la filigrana porque la diversidad biológica la diversidad natural de Latinoamérica está hecha de filigrana uno puede pararse en un metro cuadrado de bosque amazónico y no salir de allí una vida entera pasa de todo hay de todo la enorme diversidad de insectos la enorme cantidad de mariposas bellísimas los pajaritos ¿no? los saltarines entonces hay muchísimo que contar hay muchísimo que mostrar pero tenemos que hacer el trabajo de mostrar porque con que yo lo sepa pues no se va muy lejos ¿no es cierto? y en esa medida necesitamos más que periodismo talento artístico ¿no es cierto? que no falta en Latinoamérica pero que hay que movilizar por supuesto y no esperemos que los artistas salgan con un panfleto por supuesto ¿no es cierto? el artista va a llegar la artista va a llegar se va a maravillar como nosotros y va a sacar lo que le salga del espíritu y no siempre será igual a lo que nosotros queríamos comunicar como científicos o como conservacionistas pero les garantizo que de esa manera el imaginario global empezará a prestarle más atención a nuestra riqueza es verdad de hecho a propósito de lo que acabas de decir hay un libro bellísimo que me fascina que se llama En un metro de bosque que lo escribe David Haskell pero es justamente un profesor en Estados Unidos que se para en un metro de bosque y empieza a narrar todo lo que pasa ahí es pura poesía científica es una cosa muy maravillosa y yo a partir de lo que decías pensaba ¿qué tal que ese libro se escribiera en la Amazonía? ¿no? sería una cosa muy muy maravillosa ¿no? y entonces se necesita en efecto artistas comunicadores periodistas científicos todos trabajando juntos para hablar de lo que de lo que tenemos acá tengo un comentario más que viene de Rosendo Villavicencio y que nos dice que la educación del sistema no da apertura a todos los rincones de la tierra yo me imagino que de lo que está hablando Rosendo es de pues lo difícil que es pues acceder a la información en muchas partes como la Amazonía que tiene problemas de conexión ¿no? y entonces lo difícil que es recibir información pero a lo mismo tiempo producirla ¿no? y ahí creo que necesitamos ser muy creativos y hay gente haciendo cosas maravillosas como productos de comunicación incluso pequeños documentales vía WhatsApp vía celular o vía incluso en zonas donde no definitivamente no hay conexión las radios que se usan con altoparlantes que permiten narrar como historias de maneras distintas ¿no? los saberes tradicionales tienen formas de narrar muy especiales que no podemos perder y que son nuestras formas tradicionales de esta parte del mundo y que en este momento en el que necesitamos de hablar de lo que tenemos pues no es un potencial ahí enorme entonces creo que con eso terminamos la sesión de preguntas quisiera dejarles algún espacio dos minuticos cada uno para que cierre como con algún mensaje alguna idea para que cerremos este espacio y agradeciéndoles por supuesto su participación en el día de hoy si quieren arrancamos con Ernesto gracias quiere decir bueno vean todos sabemos que el mundo está extremadamente lleno de problemas y problemas muy grandes vemos el colapso de la diversidad biológica vemos el colapso del régimen climático vemos el colapso de la salud humana del bienestar humano ¿no es cierto? cada día más de nosotros estamos enfermos de enfermedades crónicas más de nosotros estamos afectados por males mentales es prácticamente una pandemia la enfermedad mental hoy en día en el mundo y nosotros estamos obligados a contar estas historias que son poco agradables en general ¿no es cierto? pero es importante que recordemos todos científicos periodistas cada persona que nos esté escuchando que cuando contamos esas historias lo que está detrás de esa historia es un gran amor un gran amor por la naturaleza por la humanidad y una gran alegría por la vida y por la belleza y el poder de la vida y eso es lo que está detrás de todo y es la manera como tenemos que contar las historias creo yo contándole a las personas lo mal que vamos pero contándole a las personas qué es lo que estamos perdiendo que es bello hermoso y valioso y rescatable que da motivo y razón para nuestra ira o nuestra preocupación actual porque de lo contrario contamos historias tristes y la gente queda pasmada pasiva decepcionada deprimida ¿no es cierto? el mundo es una miércoles y no hay nada que hacer al respecto la única forma de que nosotros podamos promover acción acción útil acción efectiva que la gente sienta que tiene poder es si le recordamos que estamos luchando por algo bellísimo por algo poderoso que es la vida y la alegría muchas gracias Ernesto tenemos cinco minuticos más vamos a seguir con Graciela y cerramos con Galo también lo que me gustaría es terminar animando a la creación de una alianza entre científicos científicas y periodistas no solo para contar bellas historias sino también para luchar contra la desinformación en el cambio en el campo del medio ambiente acabamos de conseguir hacer eso hace apenas dos semanas lo hemos conseguido además con interviews con salud con lupa con asociaciones de periodistas aquí en España de comunicadores de biotecnología de comunicadores de ciencia y a esta alianza se están sumando ahora también sociedades científicas y sociedades médicas y creo que eso sería un ejemplo de lo que deberíamos hacer también para crear una gran alianza de periodistas y científicos que luchen juntos en el campo de la desinformación en el campo del medio ambiente para poder porque tenemos mucho trabajo también que realizar en este campo y porque necesitamos como hemos comentado a lo largo de este encuentro unirnos para construir cosas buenas y luchar contra la desinformación es una necesidad y una necesidad urgente muchas gracias Graciela Galo bueno hace aproximadamente medio siglo la biología y la conservación se inició como una disciplina como una ciencia de la crisis a lo largo del tiempo hemos aprendido que ser apocalípticos no es no es lo mejor entonces tenemos que aprender a trabajar juntos tanto científicos como periodistas para transmitir los mensajes positivos de los que habla Graciela para contrarrestar justamente todas las crisis que ha mencionado Ernesto y de porque la biología y la conservación más allá de conservar naturaleza es un tema de supervivencia humana la naturaleza no nos necesita pero nosotros sí a ella finalmente creo que hay un espacio que se está desperdiciando y son los congresos científicos que hay en todo en todo el mundo aquí por poner ejemplos aquí en Ecuador en los próximos meses va a haber un congreso latinoamericano de ecosistemas altoandinos va a haber un congreso latinoamericano de biología de la conservación va a haber un congreso de manejo nacional de manejo de fauna silvestre de mastozología o sea del estudio de mamíferos y de zoológicos y centros de rescate creo que esos podrían ser espacios donde podría haber este acercamiento entre científicos y periodistas participo todos los años en congresos de este tipo y la verdad es que no he visto que esto suceda y tal vez ese es un espacio que está ahí y que se podría se podría aprovechar y con eso les agradezco por la invitación y a todos ustedes por la atención muchísimas gracias galo un llamado exaltando lo que acabas de decir a que los periodistas las periodistas estén en los eventos de la ciencia se acerquen a los científicos y las científicas en estos eventos tantos tantísimos que están pasando donde se están produciendo el conocimiento donde se están produciendo conversaciones muy interesantes antes de cerrar les puse en el chat el toolkit que creamos en internews como parte del proyecto conservando juntos reuniendo algunas reflexiones sobre cómo acercar el periodismo y la ciencia les recomiendo su lectura muy pronto nos veremos en un nuevo webinar que estamos organizando del que les daremos llegar invitación que será en portugués para hablar de este mismo tema yo quisiera pedirles por favor antes de que nos desconectemos que las personas que quieran estar digamos incluidas en futuras llamadas o en futuros mensajes y convocatorias que lancemos dentro del proyecto conservando juntos o dentro de proyectos distintos de Earth Journalist Network me manden un mensaje a este correo y entonces yo voy así poder guardar sus datos porque digamos que no pedimos autorización de guardar sus datos y de volverlos a utilizar en el formulario inicial que enviamos y por lo tanto quiero pedir su autorización para hacerlo y por eso estoy mandando mi correo en este momento al que pueden escribirme pidiéndome que los incluyamos en nuestra base de datos y con mucho gusto lo haremos con eso cierro muchísimas gracias a todos todas por estar aquí a nuestros tres invitados invitada por habernos acompañado hoy en esta interesantísima conversación y pues estaremos en contacto muchas gracias 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 luego adiós Gracias.